Vamos a empezar de lo más facilito y vamos a ir viendo las cosas más importantes de todas maneras. Muy bien, todo esto de acá ustedes ya saben, es básicamente un repaso, toda la presentación del día de hoy. ¿Cuáles son las funciones que cumple la sangre? Saben, transporte de oxígeno de los pulmones a los tejidos y también el transporte de dióxido de carbono en el sentido contrario, desde los tejidos hacia los pulmones para su eliminación. ¿Qué más transporta la sangre? Sustancias nutritivas, cuando comemos los transporta desde el intestino, primero hacia el hígado, luego del hígado hacia todos los demás órganos. Y los productos nitrogenados o productos de desechos del metabolismo de las proteínas, hacia los riñones y hacia el hígado, desde el hígado al músculo, etc. Y también transporta hormonas y transporta un montón de cosas más que de repente hasta ahora no se descubren y con el pasar de los años vamos a ir descubriendo. Pero la función de la sangre entonces es principalmente transportadora de muchos tipos de sustancias diferentes. Bueno, ¿en la sangre de qué está compuesta? Plasma y elementos formes. Los elementos formes son las células de la sangre y lo que queda después de las células es el plasma. Y cuando al plasma se le retira las proteínas, se le queda el suelo. Los elementos formes, ¿cuáles son? Glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, ¿no? Como ven aquí en este corte de la arteria. Eso es facilito. El plasma es un líquido amarillento y en el cual están disueltas las células que hemos visto. Glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Compuestos orgánicos y electrolitos también. Todo eso está disuelto en el plasma. ¿De qué está compuesto principalmente? De agua. El 90% de su volumen es agua. No solamente el 10% son los elementos formes, las proteínas, electrolitos, etc. El principal componente del plasma es el agua. Y el 90%, a nosotros en el cuerpo humano en total más o menos en 60% de agua, ¿no? 60% dependiendo de la edad y dependiendo también del peso. Pero va alrededor de 60%. En el plasma es 90%, recuerden eso. Las proteínas, el plasma son el 9%. Entonces, si ya tenemos 90% de agua, las proteínas el 9% y las sales inorgánicas, iones, compuestos, nitrogenados, el 1% de los componentes. Bueno, esto es sin los elementos formes, ¿no? Estamos hablando sobre el plasma. El 90% es el 90% es agua y el 9% proteínas y el 1% todo lo demás, gases, iones, aquí están. El 1% está el sodio, el potasio, el calcio, todo eso, ¿no? Todos los iones. Muy bien, aquí va la pregunta 1. El principal componente del plasma es el agua. ¿Y en qué porcentaje se encuentra aproximadamente? Dijimos el 90%, ¿no? La letra D. 90% de plasma es agua. Muy bien. Vamos a ver un poco esos parámetros sanguíneos físicos. El volumen sanguíneo, a eso se llama volemia, al volumen de sangre que tiene cada persona en su cuerpo. Es más o menos entre el 6 al 8% del peso de la persona, del peso corporal. Por ejemplo, una persona de 70 kilos va a tener, ¿cuánto? Entre 4 y 6 litros, ¿no? 5 litros más o menos. Una persona que pesa 60, que es más común en nuestro medio, una persona de 60, va a tener 4.8 litros. Entre 6 al 8% del peso corporal es sangre. Y las diferencias van a variar con la edad, ¿no? Siendo mayor la volemia en los jóvenes y de repente un poco menor hacia la senectud, con los ancianos. Bueno, existe un aumento fisiológico de la volemia, por ejemplo, en el entrenamiento físico de resistencia. Los atletas que hacen maratón o que necesitan tener mucha resistencia aumenta la volemia. Pero no solo en ellos, ¿no? También aumenta un poco en las personas que necesitan transportar mejor el oxígeno como en los casos de las personas que viven en altura. No es ligeramente, pero en los pacientes, en las personas que entrenan muy duro aumenta un poco la volemia. Pero eso es fisiológico. Y esta volemia, que es todo el volumen sanguíneo, se encuentra distribuido como ven en este cuadro. En la circulación sistémica y en la circulación pulmonar, en cualquier momento, podemos encontrar dentro de todas las arterias, un poco más de medio litro de sangre, ¿no? 550. En los capilares, unos 300 mililitros. Pero en las venas tenemos la mayor cantidad de sangre en cualquier momento del día. Tenemos un poco más de 2 litros, ¿no? 2.150 mililitros en las venas. O sea, en total, como están viendo ahí, este 3 litros en la circulación sistémica. Y en la circulación pulmonar, por el otro lado, en las arterias pulmonares están 400 mililitros, en los capilares 60 y en las venas 840. En total, en la circulación pulmonar aproximadamente 1.300 mililitros. Si sumamos 4.300, más o menos, ¿no? Más o menos se va distribuyendo así, el doble en la circulación sistémica de lo que está en la circulación pulmonar. Por ejemplo, si nosotros tenemos 6 litros, de los 6 litros lo dividimos en 3, serían 3, la tercera parte de 6 litros son 2 litros. De esos 2 litros, uno de ellos estaría en la circulación pulmonar y otros 2, o sea, 4 en la sistémica. Más o menos, la sistémica tiene un poco más del doble que la pulmonar. Pregunta 2. ¿Cuál de los siguientes vasos sanguíneos contiene mayor cantidad de sangre en el organismo? Arterias de la circulación sistémica, capilares de la circulación sistémica, venas de la circulación sistémica, venas de la circulación pulmonar, o todas por igual. Ya dijimos, ¿no? ¿Cuáles serán? Exacto, las venas de la circulación sistémica. Son las que tienen en cualquier momento la mayor cantidad de sangre. Bueno, esto de aquí ya lo conocen ustedes desde la academia preuniversitaria, para repasarlo. Tenemos la circulación sistémica, que parte del lado izquierdo del corazón, empieza con la aorta y se va dividiendo cada vez en ramas más pequeñas y va irrigando todo el cuerpo, ¿no? Y esta hace, está en contacto y hace anastomosis por los capilares con las venas, ¿no? De la circulación sistémica que desembocan en el lado derecho. Esta es la circulación sistémica, ¿no? Y bueno, la circulación pulmonar está hacia aquí arriba, hacia los pulmones, no, perdón, esta es la cabeza, ¿no? Acá, hacia los pulmones y de regreso, ¿no? Hacia el corazón. Todo lo que sale del corazón, como ya saben ustedes, se llama arteria, ¿no? Por lo tanto, la sangre que sale por la aorta, ¿no? Configura la arteria aorta y la sangre que sale por la pulmonar configura la arteria pulmonar. Y todo lo que regresa al corazón se llama vena. No importa si es oxigenado o desoxigenado, por eso que la sangre que regresa de los pulmones está con bastante oxígeno, pero se llama vena pulmonar, ¿no? Venas pulmonares, porque regresan al corazón. Y estos son, pues, el sistema circulatorio mayor, que es el sistémico, y el menor, que es el pulmonar, para ser renovado en el pulmonar de oxígeno. Y en el sistema circulatorio mayor se consume más bien el oxígeno de la sangre. Pregunta, ¿en cuál de los siguientes órganos comienza la hematopoiesis en el embrión? ¿Recorda? ¿En la médula, en el saco vitelino, en el vaso, en el hígado, o se inicia simultáneamente en vaso e hígado? En el saco vitelino, ¿no? Al inicio es en el saco vitelino, y luego se va haciendo presente en el vaso e hígado, y posteriormente en la médula ósea. Y en el caso de la persona adulta ya es prácticamente en la médula ósea nada más. Muy bien, aquí está lo que decíamos, ¿no? Los órganos hematopoyéticos son médula ósea, saco vitelino, hígado, y vaso. Empezamos por el saco vitelino. La hematopoiesis tiene lugar, dice, inicialmente en el saco vitelino, hasta las seis semanas de vida intrauterina. Es el primer órgano que produce sangre, o elementos, formes de la sangre, ¿no? Hasta la sexta semana de vida. Luego aparece el hígado, que lo produce entre la sexta semana y el quinto mes de vida intrauterina. También el vaso contribuye con el hígado, y más o menos hacia el 2,5 meses, o sea, hace dos meses y medio de la vida fetal hasta el nacimiento, también colabora con el hígado en la producción de sangre. Y la médula ósea empieza a funcionar a partir del quinto mes de vida intrauterina. A partir, aquí aparecen las células hematopoyéticas pluripotenciales y se quedan durante el resto de la vida. Las células hematopoyéticas pluripotenciales, o también llamadas células madre, ¿no? Células madre hematopoyéticas en la médula ósea. Muy bien, entonces, ese es el orden. Primero saco vitelino, luego hígado vaso y finalmente la médula ósea hasta la edad adulta. Un poquito para hablar de la hemoglobina. La proteína, como todos ustedes saben, es una proteína que tiene una estructura cuaternaria. Esta estructura cuaternaria se refiere a la estructura de las proteínas. Ustedes recuerdan sus clases de bioquímica. Las proteínas pueden tener estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, ¿no? De acuerdo a cómo se pliegan sobre sí mismas y son grandes. Esta es una estructura cuaternaria porque son varias hélices de proteínas, varios polímeros de proteínas, plegados sobre sí mismo, enrollados sobre sí mismo, ¿no? Esta es la definición de hemoglobina. Y está formada por cuatro cadenas de esas proteínas. Cada cadena se llama globina. Son cadenas polipeptídicas, o sea, son cadenas proteicas grandes, enrolladas sobre sí mismo. Y cada cadena se llama globina. Por lo tanto, la hemoglobina está formada por cuatro cadenas globinas, ¿no? Cuatro globinas. A cada una de las cuales se une un grupo hemo. Este es el grupo hemo, el que está en negro. El grupo hemo está al centro de cada una de las cuatro cadenas. A ver si tenemos por ahí un dibujo. Más allá tenemos un dibujo. Y este grupo hemo está al medio de cada cadena. Por lo tanto, una molécula de hemoglobina, como tiene cuatro cadenas, tiene cuatro grupos hemos también, ¿no? Emo, por ejemplo, por cierto, hemo con H, ¿no? Porque hemo sin H es otra cosa, ¿no? Entonces, cuatro grupos hemo. ¿Y para qué sirve este grupo hemo? Este grupo hemo sirve porque aquí en medio, en el corazón del grupo hemo, hay lugar para un oxígeno, ¿no? Aquí en el corazón está el hierro, como ustedes ven, cargado con más dos, carga más dos. Y aquí se une el oxígeno que tiene carga menos dos, el oxígeno molecular, ¿no? Entonces, aquí se une el oxígeno y es transportado. Este grupo hemo, que está en el centro de cada globina, es el que se une y transporta el oxígeno. Como dice aquí, ¿no? Cuyo átomo de hierro, o sea, este del medio, es capaz de unir de forma reversible una molécula de oxígeno. Reversible porque la molécula de oxígeno se une aquí. La unión no es covalente, o sea, no comparten electrones ni nada de eso. Simplemente se unen por afinidad. Y cuando es necesario, en los tejidos, ese oxígeno se libera. Y se deja en los oxígenos, en los tejidos, ¿no? Hay algunos casos en que este hierro se puede cargar diferente. Se carga con carga más tres. En ese caso, el oxígeno que se une no puede disociarse en los tejidos fácilmente, ¿no? Vamos a ver posteriormente eso. Aquí algunos tipos de hemoglobina. La hemoglobina más común y más frecuente en todos ustedes, y en mí también, es la hemoglobina A. Se escribe corto así, hemoglobina A o hemoglobina del adulto, que es el 97% de la hemoglobina en el adulto. Es lo que decíamos hace un rato, que está formada por dos cadenas globinas, que se llaman alfa, y otras dos cadenas globinas llamadas beta. En total, cuatro cadenas, como decíamos en la lámina anterior. Hay otro tipo de hemoglobina. Hay otros tipos. Uno de ellos es el F, de fetal, hemoglobina fetal. Que, a diferencia de la hemoglobina adulta, tiene dos globinas alfa y dos globinas gamma. La adulta tiene dos alfa, dos beta. La fetal tiene dos alfa y dos gamma. Estas globinas gamma van a ir desapareciendo poco a poco y se van a ir sustituyendo por globinas beta y formando poco a poco la hemoglobina del adulto, que es la que nos queda a nosotros. Hay otros tipos de hemoglobina, como la hemoglobina S, que es una hemoglobina alterada genéticamente, presente en la anemia de células falciformes. Aquí en la hemoglobina S, en un solo punto de toda la cadena de la hemoglobina, un aminoácido está reemplazado por otro. Y eso hace que este tipo de hemoglobina sea diferente. Es la hemoglobina predominante en la anemia de células falciformes, en las cuales los glóbulos rojos se precipitan cuando falta oxígeno. Y otro tipo de hemoglobina es la meta-hemoglobina. Es una hemoglobina cuyo grupo hemo tiene el hierro en estado férrico, o sea, hierro 3. Ustedes vieron en la lámina anterior, en esta, que el hierro normalmente en el grupo hemo está cargado con más 2. Cuando está cargado con más 3, eso se llama meta-hemoglobina. Este tipo de hemoglobina no puede unir oxígeno. Y se puede formar la meta-hemoglobina por algunos químicos que nosotros podemos consumir o nos podemos intoxicar. Se puede formar la meta-hemoglobina, la cual no puede unir oxígeno. ¿La hemoglobina fetal presenta qué estructura? Beta-4, alfa-2-epsilon-2, alfa-2-beta-2, alfa-2-delta-2 o alfa-2-gamma-2. Esta, ¿no? La E. Alfa-2-gamma-2. ¿Y la hemoglobina adulta cómo es? Alfa-2-beta-2, la C, ¿no? Con que sepan eso ya tienen bastante. La hematopoiesis, ¿qué es? Es la formación de células sanguíneas. Dependiendo de qué tipo de células formen, se va a llamar eritropoiesis, si es que la formación es de glóbulos rojos. Trombopoiesis, si la formación es de plaquetas. Leucopoiesis, si se forman glóbulos blancos, leucocitos. Y acá hay un nombre más específico, ¿no? Linfopoiesis a la formación de linfocitos. Sin embargo, toda esta formación de células la podemos dividir en dos grupos. En dos tipos de células. Las células del estirpe mieloide y las células del estirpe linfoide. Son dos estirpes, ¿por qué? Porque cada una de estas células proviene de un tipo de célula madre, llamada mieloide. Y este otro grupo proviene de un tipo de célula madre, llamada linfoide. Es una célula madre que la pluripotencial se diferencia un poco y se vuelve mieloide o linfoide. La serie mieloide incluye los que ven aquí, a los glóbulos rojos, a los leucocitos con excepción de los linfocitos y a las plaquetas. Y la serie linfoide a todos los linfocitos, ¿no? Tanto linfocitos T, linfocitos B y linfocitos natural killer. De ahí que, por ejemplo, cuando ustedes escuchen hablar propiamente en hematología de las neoplasias, van a escuchar, por ejemplo, leucemia mieloide, leucemia linfoide, etc. De acuerdo a la estirpe en la cual esté alterada. Muy bien. Empezaremos con los glóbulos rojos, también llamados eritrocitos. Tiene una forma de disco. Aquí ustedes pueden ver una lámina bicóncava, con dos concavidades tanto por arriba como por abajo, ¿no? Bicóncava, como un disco. De 7.5 micrómetros 7 a 7.5 micras de diámetro mayor, con una periferia oscura, dice, y un centro claro. Eso se ve en el microscopio óptico, se ve así. Tiene dos proteínas que se encargan de darle la forma. Esa es la espectrina y la actina. Son como el esqueleto del glóbulo rojo. La espectrina y la actina. Y si es que la espectrina y la actina están alterados, el glóbulo rojo ya no va a mantener esa arquitectura, sino que vamos a empezar a observar estructuras atípicas de los glóbulos rojos. Esta asociación de espectrina y actina dice que es la causa de la forma y también la capacidad de deformarse. Porque el glóbulo rojo no siempre está bicóncavo en la sangre. Cuando tiene que atravesar los capilares, se deforma, ¿no? Sufre deformaciones para poder atravesarlos, ya que algunos capilares son más pequeños que el diámetro mayor del glóbulo rojo. Si, por ejemplo, hay alteraciones de estas proteínas, podemos ver en algún momento glóbulos rojos de forma esférica, ¿no? Lo que se llama la esferocitosis. Y estos glóbulos rojos de forma esférica que tienen alteración de espectrina y actina, no atraviesan fácilmente las arteriolas. Se rompen y puede ocurrir hemólisis. Cuando los glóbulos rojos ya están maduros, ya no tienen núcleo y tampoco tienen organelos. O sea, solo dependen de la energía que pudieron haber almacenado, porque ya no van a tener ni núcleo ni organelos. ¿Y cuánto es el tiempo de vida media? 120 días. Más o menos 4 meses, ¿no? Los glóbulos rojos. Pregunta 5. Son, en los glóbulos rojos, responsables de su alta capacidad de deformarse durante su tránsito por los vasos sanguíneos. Que la carencia de núcleo, de carencia de organelos, C, espectrina y actina, D, microtúbulos o E desmosomas. ¿Cuál? Diganlo en voz alta. Espectrina y actina, ¿no? Acabamos de decirlo. Son las proteínas responsables de la deformación de los glóbulos rojos cuando transita. Pregunta 6. La principal proteína periférica de la membrana eritrocitaria, ¿cuál es? O sea, la proteína que está justo debajo de la membrana. No lo hemos dicho, ¿no? Aducina, gluforina, actina, espectrina, griseraldehido. No lo hemos dicho, es la espectrina. La actina está un poquito más adentro. La espectrina la encuentran justo debajo de la membrana celular. Ayudando a darle la forma, ¿no? La espectrina. Y no solo le da la forma, sino que la espectrina también sirve de anclaje para otras proteínas, ¿no? Si ustedes se ponen a revisar más a fondo, glóbulo rojo. Pregunta 7. La hemoglobina. Nos piden, obviamente, que marquemos la verdadera. A. Es una proteína oligomérica. B. Tiene una baja proporción de estructura en eliceal. C. Está formada por una sola subunidad. D. La hemoglobina. Tiene una afinidad por el oxígeno similar a la mioglobina. E. Muestra una curva hiperbólica para su unión con el oxígeno. ¿Cuál es la verdadera? Oligomérica no es, ¿no? Es polimérica, dijimos. Tiene baja proporción de estructura de hélices alfa. Tiene dos hélices alfa, ¿no? Y dos beta. Bueno, dos componentes alfa y dos beta. ¿Está formado por una sola subunidad? No, por cuatro, ¿no? La D. Dice la hemoglobina. ¿Tiene una afinidad por el oxígeno similar a la mioglobina? No, ¿no? La mioglobina es parecida a la hemoglobina, pero se encuentra en los músculos. Y también tiene un poco, capta oxígeno, ¿no? Para cuando no llegue mucha sangre a los músculos, la mioglobina pueda liberar oxígeno. ¿Muestra una curva hiperbólica para su unión con el oxígeno? Oligomérica, bueno. Pongan, no le hagan caso a la respuesta, ¿ya? Esto está mal. Vamos a ver la curva en un momento. Bueno, no le hagan caso a esta respuesta y tampoco a la pregunta. Algo anda mal acá. Vamos a ir viendo poco a poco. Ocho. Primero, los cuerpos de Haynes, estos se iban a encontrar en las preguntas, cuerpos de Haynes. ¿Están compuestos de qué? Los cuerpos de Haynes son A, membranas nucleares, B, restos nucleares, C, ribosomas, D, hemoglobina desnaturalizada o lactoferrina. Los cuerpos de Haynes son hemoglobina desnaturalizada. Cuando el glóbulo rojo se va haciendo viejo cada vez más, va apareciendo hemoglobina desnaturalizada dentro de sí. Esto se puede evidenciar con el microscopio y de acuerdo a eso se puede calcular más o menos la edad que tienen los glóbulos rojos, ¿no? Entre 0 y 120 días, de acuerdo a la cantidad de hemoglobina desnaturalizada que puedan tener dentro de sí. Bueno. Un poco para hablar de los leucocitos, también llamados por la gente glóbulos blancos. La cantidad entre 6,5 a 10,000 por milímetro cúbico de sangre. Bueno, en algunos textos van a encontrar de 4,000 a 10,000. 6,000 a 10,000, 4,000 a 10,000 por milímetro cúbico de sangre. A diferencia de los glóbulos rojos, ¿qué cosa? Los leucocitos no funcionan dentro del torrente sanguíneo. Si no, tienen que salir del mismo, desplazarse a los tejidos para ejercer su función ahí. Y cuando vayan a llegar a este destino, o sea, al lugar, por ejemplo, donde hay una inflamación, donde hay una bacteria, donde hay un virus, etc. Para llegar, tienen que emigrar entre las células endoteliales de los vasos sanguíneos. Pasan la pared de los vasos sanguíneos a esa función, se llama diapédesis. Y penetran en el tejido conjuntivo y llevan a cabo su función. Tienen diferentes funciones los glóbulos blancos. Vamos a clasificar a los leucocitos en dos grupos. Granulocitos y agranulocitos. Ojo, aquí estamos hablando de los leucocitos, pero no de los linfocitos. Los linfocitos los vamos a hablar después. Solamente los leucocitos. En dos grupos dijimos que se clasifican en granulocitos y agranulocitos. Dependiendo de si tienen gránulos específicos en el citoplasma. Por ejemplo, los granulocitos, dice que sí tienen gránulos, que son los que van a ejercer algún tipo de función que vamos a ver en un rato. Y los agranulocitos no tienen estos gránulos. Así es de diferencia, al microscopio. Tanto los primeros, los granulocitos, como los segundos, los agranulocitos, poseen gránulos inespecíficos, que se llaman gránulos azurófilos. Que hoy en día se sabe que son lisosomas. Y los lisosomas, cuando el glóbulo blanco fagocita una partícula extraña, los lisosomas contienen enzimas que hacen que puedan digerir estas partículas extrañas. Esos son los gránulos azurófilos, o gránulos inespecíficos, que son diferentes a los gránulos específicos de los que estamos hablando, que hacen capaz que se diferencien en granulocitos y agranulocitos. Bueno, y esos son los tipos de leucocitos ya divididos en granulocitos y agranulocitos. Los granulocitos comprenden a los neutrófilos, que son la mayor cantidad de glóbulos blancos de leucocitos en la sangre, 60 a 70% de todos. Los eosinófilos, el 4%, recuerdan que los eosinófilos se elevan sobre todo en enfermedades parasitarias y en algunas alergias. Y los vasófilos, que más o menos menos del 1% o hasta el 1% de todos los leucocitos. Y los agranulocitos son los linfocitos y monocitos, que vamos a verlos más rato cómo ejercen su función. Pero los granulocitos son esos 3, neutrófilos, eosinófilos y vasófilos. 9. Uno de los siguientes componentes celulares de la serie blanca carece de gránulos. Neutrófilos, eosinófilos, vasófilos, linfocitos o todos poseen gránulos. Los linfocitos no poseen gránulos, no poseen esos gránulos específicos. Muy bien, aquí tenemos a un neutrófilo con su núcleo en forma de herradura. Y así es como se tiñen los neutrófilos. Los gránulos específicos son muy pequeños, son puntuaciones pequeñas que ustedes pueden ver en todo el citoplasma, son puntos. Estos neutrófilos constituyen la mayor parte de la población de los glóbulos blancos. El 60 a 70% de los glóbulos blancos son neutrófilos. El diámetro, miren, de 9 a 12 micras, micrómetros. Son más grandes que los glóbulos rojos. Recuerdan, los glóbulos rojos tenían 7 micras de diámetro y estos tienen 9 a 12. Aquí se puede ver en la lámina, los glóbulos rojos son más pequeños. Y el núcleo se caracteriza porque es multilobular, 3 a 4 lóbulos. Aquí contamos 1, 2, 3 y 4 lóbulos de núcleo en forma de herradura. Y se tiñen de esta manera, de color violeta más o menos, los neutrófilos. ¿Cuáles son las funciones de estos neutrófilos? Fagocitar y destruir bacterias mediante el contenido de sus gránulos. Dentro de sus gránulos hay sustancias que van a destruir bacterias. Por ejemplo, los glánulos específicos tienen funciones antimicrobianas. Los gránulos azurófilos son lisosomas y específicos, como decíamos hace un rato. Y también existen otros tipos de gránulos que han sido llamados gránulos terciarios. Que todavía no tienen una función muy definida. Entonces los neutrófilos que hacen, pagocitan y destruyen bacterias. Y otros cuerpos extraños también. En algunos casos, como por ejemplo en enfermedades como la tuberculosis, tanto los neutrófilos como los macrófagos van a pagocitar, pero no van a poder destruir a las bacterias. Y algunas bacterias se quedan dentro de los neutrófilos o de otras células blancas. Las otras células blancas, los otros granulositos que vamos a ver son los eosinófilos. Su tinción es diferente, ya no es de color violeta, sino son más rosados. Tienen un núcleo bilobulado. Y también se puede apreciar los gránulos como pequeños puntos en todo el citoplasma. Son los gránulos específicos. Los eosinófilos constituyen, dicen, menos del 4% de toda la población de los glóbulos blancos. Su número puede aumentar, como ustedes saben, en algunos tipos de parasitosis, en algunas alergias, y en algunas enfermedades reumáticas también, sobre todo. Pueden aumentar en cantidad o en proporción. Son células redondas en suspensión y en el froteis sanguíneo, pero pueden ser pleomórficas, o sea, tomar diferentes formas durante la migración a través del tejido conjuntivo. Los eosinófilos se caracterizan porque en su membrana celular tienen receptores para inmunoglobulina G, inmunoglobulina E y complemento. Y todo esto puede desencadenar o ayudar el desencadenamiento de las alergias, sobre todo de eso. El diámetro es un poquito más grande que los neutrófilos, de 10 a 14 micras. El núcleo es bilobulado, como vimos en la lámina, dos lóbulos de núcleo. En el que los dos lóbulos están unidos por un filamento delgado de cromatina, aquí, la unión, en voltura nuclear. Donde se producen en la médula ósea y secretan la interleuquina 5. La interleuquina 5 propicia la proliferación de sus precursores, o sea, de las células que van a darle origen a los eosinófilos. Y también la interleuquina 5 es importante en la diferenciación de las células maduras. Muy bien, entonces los eosinófilos secretan ellos mismos interleuquina 5 para promover mayor formación de eosinófilos y su propia maduración. La causa más común de eosinofilia se da en los fenómenos alérgicos. Ahí es la forma más común de eosinofilia o de elevación de la cantidad de eosinófilos. Sin embargo, no es la única, ¿no? Hay muchísimas causas en las cuales se elevan los eosinófilos. Pero la más común son los fenómenos alérgicos. Pregunta 10. ¿Cuál de los siguientes elementos sanguíneos posee núcleo bilobulado? Los eosinófilos, ¿no? Un núcleo con dos lóbulos que se unen mediante un pequeño puente. 11. De las siguientes, la causa de eosinofilia más frecuente, ¿cuál es? A. Leucemia mieloide crónica. B. Enfermedad inflamatoria crónica intestinal. C. Enfermedades alérgicas. D. Enfermedades endocrinas o E. Infecciones bacterianas. Dijimos las alérgicas, ¿no? Son la forma más frecuente o la causa más frecuente de eosinofilia. Dijimos las alérgicas, ¿no? Dijimos las alérgicas, ¿no? Dijimos las alérgicas, ¿no? Dijimos las alérgicas, ¿no? ¿Cuál könnte el Stoppt! Dijimos la maje de la la próxima tasa de 1989 antes? Dijimos las alérgicas, ¿no? Dijimos las alérgicas, ¿no? Que el solismo no del alérgicas fragamos esa partelarınla, pues, la plást questa día de la creche. Gracias.